un saludo para todos ustedes para todas las fanáticas de pasión de gavilanes te estuve acompañando con nuestro resumen y les había comentado que teníamos una gran sorpresa llegó el día de develar la sorpresa una entrevista íntima con el galán de pasión de gavilanes mario cimarro bienvenido como estás muy bien gracias por esa bonita presentación y gracias por esta oportunidad de estar en frente de su público y en paraguay bueno súper emocionadas mario la verdad que yo también emocionadísima fanática de la novela contanos la pregunta obligatoria para empezar qué te pareció paraguay la primera vez que llegaste quizás de nuestra tierra la primera vez fue rápido fueron como dos o tres días y todo fue muy bonito y todo muy nice pero esta vez que ya llevo varias semanas de acá puedo decirte que la gente en paraguay primero yo había puesto la palabra sweet porque yo vengo a estados unidos entonces sweet es dulce y la traducción creo que está bien pero como que no va yo creo que la gente en paraguay se merece algo mejor por lo menos lo que siento en mi corazón es que es una gente muy muy calia calia es la palabra para la gente en paraguay te tenemos como galán de telenovelas ahora la pregunta es tu primera vez siendo vos mismo en un programa de entretenimiento y encima juzgando a participantes yo he participado en otros programas otras veces pero si es la primera vez en paraguay este y me estoy pasando muy bien me estoy divirtiendo mucho estoy tratando de inculcar en los participantes un enfoque más hacia la parte que me toca a mí hacia la parte del espectáculo hacia la parte artística hacia la parte más más emotiva creo que fue una excelente puntada de la producción que escogieran a un actor a un artista para que formara parte del jurado que es un jurado muy diverso y le trae diversidad y le trae un feedback a los participantes distinto a mí me interesó este programa porque puedo aportar mi parte artística a ellos o sea que cada vez que salgan que cada vez que vengan vengan más más este más firmes en su presentación más relajados y que lo disfruten y que le den un espectáculo al público eso es lo que yo quiero que ellos me den a mí juzgar para para un artista a otra persona que está tratando de hacer algo parecido es algo bastante difícil y para mí de verdad este no me lo tomo a la ligera me lo tomo muy muy en serio se nota eso y cómo ves el nivel del baila el nivel de baile nivel artístico que te parece me ha sorprendido mucho de verdad que sí me ha sorprendido mucho y desde que entraron me dieron un espectáculo nos dieron un show se notaron preparados a nivel muy muy elevado yo lo que quiero es que los participantes se relajen y los he visto pero que se relajen más y más y más y más y más porque porque cada uno de los jueces le está dando una opinión esa opinión es para que ellos mejoren para que ellos la próxima vez lo hagan mejor ellos tienen que tomar lo que les funcione y lo que haga que su espectáculo crezca la presión que están sintiendo es fuerte de ellos ellos pueden tomar cualquier cosa de una manera que no es pero no están ahí para eso están ahí para crear es parte del proceso tienen que tomar lo que les sirve y crecer y crecer y crecer y que pensás de los demás de tus compañeros de la mesa de jurado he conocido a gente muy amable muy profesional este creo que cada uno está ahí para hacer lo que tiene que ser bueno volviendo a nuestra novela la gente se preguntará todos seguramente te preguntan cuál fue la novela que a vos te marcó la vida a mí cuál fue la novela que me marcó la vida todas todas un actor se enamora y defiende cada personaje como si fuera su hijo pues definitivamente la novela que me satisfizo en todos los aspectos desde el elenco la producción la dirección la escenografía los exteriores el libreto el escritor en la camaradería y el ambiente que estuvimos rodando eso durante todo un año en colombia fue pasión de gavilanes y qué emoción qué gusto escuchar eso más que nosotras somos fanáticas y hablamos todos los días de esta novela cómo te preparas antes de interpretar a cada personaje para pasión de gavilanes tuve bastante tiempo me preparé muchísimo para este personaje entonces a tal punto de que de que ya la última audición ya me tocó ir a hacerla a colombia en frente de todos los ejecutivos de todos y este y yo desde que me subí en el avión me subí en juan reyes hablaba con juan reyes todo el tiempo estuve en persona es un es un método que es muy difícil pero yo creo que me ganó el personaje porque yo llegué entre a las oficinas y hablaba todo el mundo como juan reyes y la gente me miraba así como que y este pero me gané el personaje que sentís al ver esta imagen al verte ahí a vos como legalán de pasión de gavilanes que es lo que te viene a la mente un año maravilloso en mi vida sí sí maravilloso 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 te emociona sí 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 muy bonito es bonito recuerdo muy bonito y sobre todo que donde quiera que vas que hayan pasado el proyecto ha sido un éxito qué deportes seguir practicando acá en paraguay bueno aquí voy al gimnasio por bastante regularmente y ahorita estoy este tratando de recorrer lo más que puedo paraguay motocicleta bueno estuve viendo las redes sociales que estás haciendo mucho turismo interno cuál es la ciudad que más te llamó la atención san bernardino así si es un recorrido que hicimos en tres días y quiero regresar otra vez porque quiero comprar un chorro de sus artesanías que habían ahí en el agua guau 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 estos colores yo tengo en méxico ahí en oaxaca hacen algo una artesanías parecidas que se llaman alegríjes y a mí me encantan los alegríjes y cuando yo vi eso en el agua dijo no me pude comprar ninguno porque andamos en moto bueno qué gusto que estés disfrutando entonces de nuestro país nuestros paisajes de nuestra gente bienvenida y muchas gracias diana pues un placer estar aquí este ratito con contigo compartiendo con tu público ojalá que disfruten el final de pasión de gavilanes y bueno todas las novelas que más vienen con todas las películas y todos los programas bueno súper emocionada contenta es un placer haberte tenido acá con todas nosotras la verdad que un divino total en la telenovela y fuera de ella también y bueno una despedida para todas tus fanáticas mi gente continúen viendo el programa de diana les va a seguir relatando sus novelas con muchísimo cariño muchísimo entusiasmo y con esa sonrisa y ese rostro hermoso gracias